¡Miii! ¡Dejarme vivir! ¡Dejarme vivir! ¡Por favor! Que es cuando sale e intenta ser el tío por la puerta y lo coge el loco de ese psicópata. No sé cuál me saldrá, porque ya os digo que no he visto tampoco la demo completa. Así es que vamos a darle un poco de caña, tíos. ¿Qué hice por aquí? Cocina, ¿qué cojones? De momento no tengo miedo a ninguno. Esto, ¿eh? ¿Y esto? ¿Esto lo muevo yo? No. Esto se mueve sólico. Pero parece que estamos jodidos. Parece. ¿Quién es este? ¡Un loco! Venga, sí, haz ruido, no te cortes. ¿Qué te ha pasado, tío? Bueno, ¿qué nos ha pasado? Ya. Cuidado, tío, corta para el otro lado, que me vas a cortar. ¡Tío! Cuidado, ¿qué haces? ¿Qué? Ay, qué cojones, tíos. Uf. El sonido, no sé cómo lo escucháis vosotros, no sé si lo escucháis con cascos, pero se ha escuchado ahí un ruido todo chungo, tíos. Sal de la casa. Vale, objetivo principal, sal de la casa. Bueno, lo primero que tengo que decir es que esto tiene unos gráficotes. Ah, sí. ¿Qué coño hace ese puto ruido, tíos? Madre mía. Voy a estrellarlos contra las piedras. Vale. Qué bonito. Me encantan las palabras bonitas. F. No tienes ninguna cinta de vídeo. Qué bonito el caballo. Hostia, tiene unos gráficos bastante, bastante cañeros. Vale, aquí hay jeringuillas. No sé, hay sangre. F. Vale, eso es una tontería, tío. Se ha cerrado porque sí. No pasa nada. F. Falta un fusil, lo veo. Qué falta un fusil. ¿En serio tengo que abrir la puerta? Hostia, lo empujo yo, tío. Es que caña. ¡Holi! Hola. Qué puerta más chunga. En serio, por esa puerta no me motiva mucho entrar. Por ahí he salido, vale. Por ahí he salido. Hostia, tío. Voy con más miedo. ¡Y! ¡Y! ¿Esto qué es, tío? ¿Puedo...? ¡Eh! ¿Esto qué es? Hostia, si de al espacio como que se cubre. Pero no sé para qué valdrá esto de cubrirse. Hola. ¿Qué hacen ahí todos colgados? Bueno, iba a decir dos patas abajo, pero no. También están colgados por el medio. No hay nada, ¿no? Se puede agachar, sí. Te puedes agachar con la C. ¡Uy! Hostia, con la X te das la vuelta rápidamente. Es bueno saberlo. Pero hay que hacer splash y te das la vuelta a esta hostia. Vale. Hostia, qué canguelo. ¡Hostia, la sombra! ¡Oh, puta madre! Vale. ¡Ay! Mira qué señora más... Más lean. Suena para ir a algo. Suena para ir a un reloj. Ah, el reloj ese de mierda. Mira qué señora. Más mona. Ahí con la bolsita en la cabeza. Qué... Qué original la foto. Vale. ¡Qué hostia! Esa zona... O he tocado yo algo. Vale, venga. Bonito paisaje. Bueno. Podrías coger eso, tío. Estaría bastante bien que lo cogieras. ¿Qué coño suena, tío? Suena algo por ahí, tíos. Esto que os sea esa mierda. Qué hostia puta mierda es esto, tío. Hay nada para coger ahí. O sí. Mmm. ¿Qué os apetece? ¿Un bistec de mierda o...? Qué asco. Cierra no. No es necesario que quede abierto. A ver microondas. ¡Oh! Un cuervo frito. Un cuervo frito. Lo cierro. El microondas cerrado. Mira los gusanos. Hostia, tíos. El sonido... Es bastante... Voy a cerrar. Vale. Ya no... Tíos. Puto ruido de mierda, ¿eh? Vale, ahí no hay nada. ¿Aquí hay algo? F. Muy bien. Muy bien. Es lo que siempre he querido. Ah, vale. Una pequeña cerradura. F. ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Qué rico! Con cucarachas. ¿Qué es eso, coño? ¡Qué rico! Tiene... Tiene muy buena pinta eso. Tiene súper buena pinta. Lo que... Tendría que haber algo para poder asomar. Sí, despacito. Vale. F. Tiene unas cadenas ahí, tú. Guapas. No, sustos no. Tío. Sustos no, ¿eh? Que de momento estamos llevándolo muy bien. Así que relajaos, ¿eh? Relajaos. ¡Oh! ¡Qué guay! Es esto. Mirad qué guay, tíos. Hay con los gusanicos y... Bonito. Sí, señor. Eh, ¿qué es? Ah, F. Hostia, aquí hay algo. Cortacadenas. Vale. Es un puto muñeco asqueroso. Bien. Bien. Voy a darme la vuelta así en plan... ¡Uy! Este es que para darte la vuelta, tío, como que te da menos miedo hacerlo así rápido. Vale. Eh... Tengo esa mierda. Así que yo entiendo. Si no me he pegado un susto o algo ahora... ¿Qué será para romper esto? Vale. Esto. Eh... F, aceptar. Corta ahí. Bien. F. Y tenemos una cinta. Pues muy bien. Es lo que siempre he querido, tío. Para enfrentarme... En una casa de locos. Voy a ir así, tío. Voy a ir andando así. En plan... ¡Miii! Dejarme vivir. Dejarme vivir. Por favor. No, venga. Vamos a ir bien. Vamos a ir bien. Que estamos en plan valientes. Esto. Y por ahí también. Bueno, y por todos lados. Suenan cosas por todos lados. Venga, vamos a echarle huevos. Vamos a echarle huevos. Voy a subir a su... Parte de arriba, señora. No se enfade, por favor. Porque lo hago... Lo hago con cariño. Vale. Maniquís. Son maniquís. Vale. Un botón. Stars. Escaleras. Ahí están las escaleras. Sí. No, esas escaleras no creo que se tapen. Esto. Estas tías antes me... Estas tías antes de dar la vuelta, ¿no? Estaban... Estaban antes al revés. Hostia, se me han puesto la puta piel de gallina, tíos. Tú estabas antes girar. Tú estabas girar. Y tú también estabas girar. Si os he visto... No me hagáis nada, por favor. Pero estaban giras, tío. ¡Oh! What the fuck? Apareció ahí a lo... A lo sádico. No, no. No, 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 no. Buf. No he tenido que subir aquí, tío. No he tenido que subir aquí. Esto no se abre. PC. Ah, es que esto son unas escaleras, tío. Ah, vale. Se va pulsando la mierda al botón. Fíjame. No me hagas nada, eh. No me hagas nada que te reviento. ¡Oh! Esta se mueve. Te tiro. No se enfadéis. No se enfadéis. Venga, pa' abajo. No se enfadéis, eh. No se enfadéis. Vale. Vamos a darle. No funciona. Muy bien. Vale. ¿Qué coño suena, tíos? Dejadme tranquilos, tío. Bueno, me quedan las puertas chungas. Cierra. 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 Ciérrate. ¿Cómo se cierran las puertas, tío? Me cago en Rita, tío. F, 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 F. Cinta, 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 cinta. F, F, F. El ruido, tíos. El ruido es muy puto hardcore, tío. Uf. Ruides súper hardcore, tío. Muy hardcore. ¿Qué me haces esto? ¡Cuño! Eh, lo muevo yo. ¿Esto qué es? Qué guapo, tíos. Repitamos lo de amarillo. Los gráficos, tío, son brutales. O sea, muy buenos. Muy, muy buenos. Mal rollo. Yo di mal rollo. Yo di mal rollo, capullo. Eh, mira, un banco. Grabamos del interior primero. ¡Uy, quiero que se mueve el banco! Y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Vale, esto queda... Pues esto queda que te haga el programa. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. Vale, dale. Yo ya voy, si eso... Por detrás. ¿Qué coño silla es esa, tíos? Dale fuerte, cuyón. Apártate. Está cerrado. Eso, eso. Yo voy detrás. Siempre es mejor. Ey, esto es la entrada, tíos. Aquí es donde se me ha caído el niño troll, tío. ¿No? Sí, tíos. Aquí... Yo creo que aquí es donde se me ha caído el bebé, ese muñeco. Dale, no me dejéis. Eres el sustituto, Pete. Los fintes. ¿Cómo dices? Nada. Dale. ¿Cuál es la historia, Andre? Familia desaparquida. Ey, mira. Y ahí, tíos. Ahí es donde he cogido yo la cinta. Está la cadena y todo, mira. Ahí, detrás de este. ¿Cuánto lleva esto abandonado? Ahí, esa de ahí. Tres años. ¿Lo puedo agachar? Sí, lo puedo agachar. Lancy, graba esto. Será una buena toma. ¿Qué? ¿Qué? Una familia de paletos desaparecen. Paletos no, los Baker, Jack y Marguerite. Sigue, sigue hecho el estofado de mierda. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Voy, voy. Menos mal... ...que estoy vacunado. Aunque... Esto serviría de fondo. ¿El qué? ¿Qué opinas? ¿André? ¿Dónde está el André? El André se ha ido por ahí, ¿no? ¡André! ¡André! Bueno... Clancy, ¿has visto a André? Sí, se ha ido por aquí. Vamos, creo que se ha ido por ahí. ¿Dónde está? Juraría que se ha ido por ahí. Esto es para flipar. La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero... Un buen cámara como tú, Clancy. Pégate a mí. Estoy, estoy pegado. Estoy súper pegado. ¡Ey! No están los niños ahí colgados. Ah, mira. Y esta puerta no está tochunga. No está ahí todo... No sé. Entra. Entra. Sí, entra. Entra. Venga, yo te grabo. Desde atrás que queda más molón. ¿Dónde estará? No lo sé. Pero entra. Entra, 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 entra ya. No me gusta ir el último, tíos. ¿Entra dónde coño estás? No me gusta ir el último. Vale, aquí sigue faltando el fusible ese. Ahí está mi querido... Piano, que no me dejan tocar. Hostia, pero falta aquí lo de la cinta, tíos. ¿Qué miras colgado? ¿Qué miras colgado? ¿Qué es eso? No toques, no toques. ¿Por qué tocas? ¿Por qué tocas? ¿Por qué tocas? Vale, se acabó. Encontramos a Andri y nos piramos. ¡A tomar por culo! Sí, sí. Ahí entra tú. ¿Por qué tocas, tío? ¿Por qué tocas? De levantarse. Ala, ya estoy levantado. Oh, oh. Escaleras. Tomo lunas. Más escaleras, tomo lunas. No se ve nada. Baja, tío. No, 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 no. Necesitamos un plano de mí bajando la escalera. Así que... Tú primero. ¿Qué cabrón? Esto. Y cómo... Uh, vale. Sí, ya sé cómo se baja. Se baja, sí. Vamos. Pues nada, tío. Joder. ¿Por qué me gritas, tío? No me grites. Está pa' aquí este, tío. Está aquí el André este. Ey. Andri. 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 Andri está muy mal. Andri está jodido. ¿Quién coño? Joder. No. 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 Alguien me ha dado de hostias. No sé quién, pero alguien venía andando pa' mí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién coño? Voy a... Pero... Eso... Eso estaba ante ahí. ¿No? Voy a tener que bajar. Voy a tener que bajar, claro. ¿Cómo no? Voy a utilizar la técnica de la X. Vale. ¡Holi! ¿Hay alguien? No hay nadie. No hay... No hay... No hay escaleras. Solamente unas llaves. F. Puerta trasera. Qué guay. ¿Y dónde está la puerta trasera? Igual es la de la vaca, ¿no? ¿Dónde estaba la vaca esa? Todo chunga. Coño, que le he dado a la X sin querer. Vale. Venga. Pues nada. Me voy. ¡Chu, chu, chu, chu! ¡No, no, 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 no. No hay... No hay... Pero, ¿qué hay para la puerta? Que yo juraría que... está... ¡Hola! 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 ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué suena, tío? Hostia, tío. El sonido es... es muy hardcore, tío. ¿Qué coño estoy pisando, tío? ¿Qué tal están bien? Hostia, cómo suena la... la silla. Coño, cómo suenan las sillas, tío. ¡Hola! Eso por lo de antes. La tiré... Me la tenía jurada. Me la tenía jurada. Por haberla tirado por las escaleras. Yo sabía que no tendría... Puerta, puerta. 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 ¡Deja de sonar, tío! Una puerta. ¡Eh! Falta el bebé troll. ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Hola! ¿Esto qué es? ¡F! ¡Llave! 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 ¡F! ¡Escapó! ¡Escapó! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bienvenido a la familia! ¡F! 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 ¿Qué coño era ese, tíos? ¿Cuál con tú de Family Maze, el cabrón? Ah, vale. Esto es el principio de dos. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? 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 ¡Quítame las coño las cuerdas esas, tío! Pero acá no cortes, acá no cortes. ¿Tienes alguien detrás? ¿Tienes alguien detrás? ¿Qué tienes alguien detrás, tío? ¡Ay, qué merda! ¡Qué gusto! ¡Puf! Final sin salida. Vale. Este será uno de los finales, supongo. ¿Vale? ¡Uf! El sonido es muy hardcore, tíos. Muy, muy hardcore. No ha pasado nada, tíos. Pero estás en tensión a todo el rato. O sea, es súper, súper hardcore. Vale, tíos. Bueno, pues este es el primer final. Ya os digo. No sé si vean... No he entrado en la puerta esa chunga, tíos. O sea, que seguramente juego otra vez para saber qué hay en la puerta. Más chunga. Que supongo que será otro final. Así que seguramente traiga algún que otro final más. Creo. No lo sé. Porque yo los juegos de miedo... No sé yo, tíos. No me convencen. Pero nada, tíos. Espero que os guste. Ya os digo. Los gráficos son brutales. Muy, muy buenos. Increíblemente buenos. El juego va súper fluido. Muy bien. El sonido, aunque es la ambientación, es brutal. Esto mucho Resident Evil. Yo personalmente, que he jugado Resident Evil, no me parece. Pero bueno. Bueno, aún así está chula la idea. Así que nada, tíos. Os lo dejo por aquí. Yo me plantearé si subiros algún que otro final más. Creo que hay cuatro. Por lo menos alguno más. Intentaré subir. Así es que nada. Espero que os haya gustado. Like favorito. Si hayan suscribido. Quiero haber cuidado. Adiós. Och. Adiós.